Y continuamos con el tema Seres Infernales. El Cristo, en manifestación de amor, encarnó varias veces en la Tierra para contrarrestar la intensísima presión negativa, impregnando de vibraciones positivas el clima vibratorio del planeta, con sus palabras, con sus hechos, con sus irradiaciones, para que fueran contrarrestadas y superadas las fuerzas negativas por las vibraciones de los focos positivos dejados una y otra vez por su amor y que en este momento crucial para su mundo, a través de espíritus misioneros encarnados, habrán de entrar en acción. Sin embargo, el amor universal no olvida a esos infelices seres y fuerzas amorosas llegan a los planos infernales a través de seres especialmente preparados para penetrar en ellos, canalizando poderosísimas vibraciones de amor. Por ley de afinidad, no es posible el contacto directo de vibraciones sutiles superiores con vibraciones sutiles negativas. En consecuencia, son necesarios canales espirituales, canales en vibración de verdadero amor, quienes por obra y virtud de la vibración de amor universal, de esa vibración equilibrante y purificadora puedan penetrar en esos planos infernales, donde sufren horrorosamente seres poderosísimos, en quienes se refleja el dolor de todos los seres que por ellos se desviaron. Por eso, en adelante, al hacer sus pedidos amorosos, incluiremos en ellos a los seres infernales. Recuerden que son hermanos suyos, que sufren y que mediante el amor podrán ser redimidos. La sensación del propio poder ha sido causa de la desviación de muchos seres espirituales y de muchos seres humanos. Los seres espirituales que viven en las tinieblas, pues su vibración polarizada a negativo carece de la luz que poseen esencialmente las vibraciones espirituales en su estado natural, tratan de atraerles hacia ellos para poder utilizarles como sus canales con promesas de poder y de bienes materiales, que su poder les permite transformar en hechos. Pero ustedes son mucho más poderosos, porque no se han desviado de la luz, porque viven conectados con el poder divino, y porque su libre albedrío y su voluntad orientada al bien les protegen y les permiten permanecer en el camino de la verdad. Sin embargo, nadie les obliga al bien ni tampoco puede nadie obligarles al mal. Su conexión con el bien o con el mal será siempre decidida por ustedes mismos, y en consecuencia nunca podrán culpar a ningún ser por poderosamente negativo que fuere, de los deseos, pensamientos u obras de mal que realicen. Todos sus actos, realizados o deseados, les pertenecen y en consecuencia, por ley, a ustedes habrán de volver. La ley siempre se cumple, y siempre se cumplirá exactamente, pero la ley es, a la vez, amor, que a todos incluye y protege, amor que todo puede realizarlo, aún la redención de los seres infernales. Uniendo su amor al amor universal, podrán ayudar a la redención de los seres hundidos en las tinieblas, más profundas, proyecten sobre ellos su amor de hermanos, deseando fervorosamente su redención, y ayudarán a que, paulatinamente, pueda llegar hasta ellos la luz que conmueva positivamente su esencia espiritual. Es obra fraterna, obra que podrán realizar, porque amándolos, les será posible canalizar hacia ellos vibraciones poderosísimas. El amor todo lo puede. Amen en todo momento y circunstancias de su vida, y verán realizarse a su alrededor hechos que serán verdaderos milagros de amor. Ahora, mis queridos, aquí termina el tema seres infernales. A continuación, el cuestionario de esta lección. La primera pregunta dice, ¿por qué es posible a los seres polarizar a negativo la fuerza y el poder que han desarrollado? ¿Qué ocurre cuando lo hacen? Pregunta 2 ¿Cuando un ser transmuta a negativos sus vibraciones, pierde el poder y la fuerza que había adquirido? ¿Por qué? Pregunta 3 ¿A quién llamamos seres de mal? Pregunta 4 ¿Pueden los seres de mal actuar directamente sobre los mundos y sus humanidades? ¿Cómo lo hacen? Pregunta 5 ¿Puede el amor universal redimir a los seres infernales? ¿Cómo? Pregunta 6 ¿A qué causa ha obedecido y obedece frecuentemente la desviación de seres espirituales y de seres humanos? ¿Cómo tratan de atraer a los humanos hacia ellos los seres que viven en las tinieblas? ¿Por qué viven esos seres en las tinieblas? Y finalmente la pregunta 7 ¿Podemos nosotros ayudar a la redención de los seres infernales? ¿Cómo? Mis queridos, este es el final de la lección 31 seres infernales seres infernales luego de una pausa vendré para finalizar el cuarto curso básico con el último tema su título vibración luz nuevos conceptos en la espiral del conocimiento una pausa y vuelvo enseguida gracias